Este sentimiento del día que no más te bendió, es que la vida te bendiga, es que la vida te bendiga, es que la vida te bendiga, es el sabor de lo pequeño, es porque el sueño. ¡Te amo! 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 ¡Pu Christopher! ¡Usted! ¡Te amo! ¡Te amo! El tiempo, cumpleaños de él, el tiempo de crecer. ¡Es increíble! ¡Te quiero un chingo! ¡No le pide hasta el valor! ¡Es increíble por nadie! ¡No se te caen al aire! ¡Es increíble este amor! ¡No le pide hasta el 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 amor! Se resucita Se reúne y se va Se reúne y se va Se reúne y se reúne Se reúne y se reúne Un pecado tan hielo Solo de la luz No es fin hasta el Dios Que me lleve tan lejos No es fin hasta el mar No es fin hasta el mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!